Tras lalarnos 12.000 kilómetros de distancia a un último profundamente emotivo a Dios, allí está, en la Capilla Ardiente, Mariana Díaz, nuestra corresponsal. Nos acompaña también Óscar Lolo Peña para recabar estas últimas impresiones, esto en un funeral que se va a desarrollar mañana. Mariana, están por abrirse las puertas, ya están abiertas, están acudiendo, ¿verdad? Casi como si fuera una suerte de feligresía, los italianos, cuéntanos de todo ello. Sí, sí, ¿cómo están? Miren, en 10 minutos más se van a abrir las puertas de la Capilla Ardiente en esta segunda tanda, ya que estuvieron abiertas desde las 8 de la mañana hasta el mediodía acá en Italia, después se cerraron, pensamos por el calor, y se vuelven a abrir a las 6 de la tarde hasta la medianoche. Pero nosotros ahora estamos en la iglesia, donde mañana va a tener lugar la ceremonia fúnebre de Rafaela Carrá, la pueden ver aquí a mi espalda, si las voy a mostrar para que la puedan ver mejor. Ahí está, claro, ahí se ve. Miren, ahí está, esta es la iglesia donde mañana van a ocurrir los funerales, y para que se orienten un poco, en este lado está la Capilla Ardiente. Entonces va a recorrer algunos metros hasta llegar a esta iglesia, que piensen ustedes es un monumento del 1300, aunque la construcción original data del siglo VI, para que vean más o menos de qué estamos hablando. Y tiene, es famosa, se dice también por las escalinatas que tiene, no sé si ahí se las estoy mostrando, son 124 peldaños de mármol que llegan después hacia la Plaza Venecia, que es lo que les estoy mostrando en este momento. Hay una anécdota, dicen que la persona que pueda subir estos 124 peldaños de rodillas, se gana la lotería. Esa es una leyenda urbana aquí de Roma. Y bueno, como les comentábamos, nos encontramos en la Plaza Venecia, y este también es el monumento del Vistoriano, el altar de la patria, dedicado a la unificación de Italia, se construyó a fines del 1800 también en honor al rey Vistorio Emanuele. Entonces, para que sepan más o menos el contexto en el que se va a desarrollar mañana la ceremonia fúnebre de Rafaela Carrá, que como les decíamos, tendrá lugar mañana al mediodía hora aquí en Italia. Bueno, y nuestra pantalla dividida, también vemos a Oscar, te saludamos, Lolo, gracias por estar con nosotros, tú estás en otro entorno, en tu casa se ve también maravillosa la vista. Cuéntanos, Lolo, qué ha pasado en los medios de comunicación, cómo se han volcado en todas estas horas, noticiarios, programas de televisión, todos los medios de comunicación en Italia, en la despedida de Rafaela Carrá. Bueno, Rafaela siempre ha sido la más querida por los italianos, o sea, hay un dicho, la piba mata del italiano, la Rafaela Carrá. Son muchas las figuras importantes que han ido a saludarla. Creo que alguien como ella difícilmente nazca nuevamente, porque era una mujer completa, en simpatía, en bravura, como se dice acá, en calidad, en persona, y realmente es una mujer muy, muy querida y lamentable, todo el mundo la llora, es triste. Oye, Oscar. Los españoles también, ¿no? Algo muy similar a la Italia. Es que es un fenómeno hispanoamericano al final, la llegada, y por eso es emocionante cuando también para los italianos, qué orgullo debe ser ver nuestro micrófono desde Chile a 12.000 kilómetros de distancia ahí presente, también rindiéndole a un homenaje a una persona que marcó nuestras vidas. Pero, Oscar, preguntarte por algo que también reviste la elegancia de los italianos. Rafaela no quiso que su enfermedad opacara lo que es su legado, y parece que eso la prensa lo ha entendido. ¿Es así? Sí, en realidad fue algo que es muy difícil, que no se haya dictado nada. O sea, que la gente respetó mucho, o por lo menos el entorno. Sergio Yapino estaba separado de ella hace más de cinco años, y tomó un poco ahora las riendas de la situación. Porque lamentablemente, Rafaela, no es que se puede decir que murió sola, pero algo parecido, ya que solamente tenía algunos sobrinos, y estaba sin ningún tipo de relación actual. ¿Tengo alguna...? Tenía un hermano, no sé si ustedes habían tenido hermano, que también... Falleció. Falleció a 56 años. ¿De cáncer al pulmón? Falleció a dos hijas, que eran las sobrinas, que en el fondo eran como hijas suyas. Y que muchas también están... Siempre se especulan en qué tipo de situaciones. ¿Quién se queda con esto? ¿Quién se queda con lo otro? Lamentable, pero es así. Y es muy posible que estas dos chicas sean las herederas de todo lo de Rafaela. Son muchas cosas. Se habla de la personalidad de ella. Y hay una anécdota que quiero compartir con ustedes y con Mariana. Me imagino que han aparecido por montones en Italia. Dice, nunca dejó que nadie dictase cómo hoy es... Gracias. Por lo tanto. Gracias. 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 La entrada, las seis en punto, la entrada es bastante lenta porque por términos de, por seguridad, no puede entrar mucha gente, entonces de a uno van llegando, van saludando y se van decidiendo de Rafaela Carrá, van entrando a la sala donde ella se encuentra dejando flores, dejando mensajes y eso lo hacen de a uno. Entonces por eso la fila también va más o menos lento, pero hay muchísima gente como pueden ver. Uno tiene que comentarlo porque no solamente es hermoso ver las imágenes, el trasfondo escénico, sino también la compostura de los italianos que no están sumidos en una histeria colectiva, sino que con cariño y con respeto están dándole este homenaje a Rafaela Carrá y preguntarte cuántas de estas heroínas de su talla quedan todavía en Italia. Evidente, uno piensa en Sofía Loren que debe tener unos 86 años muy bien llevados a estas alturas, pero ya quedan pocas, ¿verdad? Quizá, Óscar, tú puedas también ahondar en ello. Óscar. Gina Lovrigida, Claudia Cardinale, todavía quedan algunas grandes figuras del cine mundial. Claro. Lolo, tenemos la imagen, parece que dirección descubrió a Sergio. Es él, ¿verdad? Sí, perfecto. Él es, yo lo vi, él es Sergio. Muy bien. Oye, entonces... Muy bien la dirección. Escucha, entonces primero él fue el bailarín, se enamoraron ahí en el... El bailarín, se enamoraron ahí en el... El bailarín, se enamoraron ahí en el... Gracias. 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 Te estaba explicando que soy de la prensa y, bueno, ahora estoy entrando. Pueden ver la fila que se creó. Y vamos a ver si les puedo mostrar aquí en directo cómo, bueno, es la entrada a la capilla ardiente. Mira que... Ahí vamos caminando. Sí, que seguimos. Qué respeto. Está en la sala. Qué hermoso la ciudad. Esta es la sala de la protomoteca. Y justamente aquí se encuentran los restos de Rafael Acarra. Pueden ver ahí. Ahí se ve el peregrinaje de las personas que se quieren despedir en un silencio, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Oye, qué imagen que te celebro, Mariana, por esta imagen que estás captando. Y ahí pueden ver que las personas van de a una, de a una las dejan pasar. Claro que sí. Pueden, ahí, bueno, sacarse una foto, dejar una flor, dejar un mensaje, como lo está haciendo esta señora. Y ahí se va y pasa la siguiente persona. Como ustedes bien dicen, en un respeto, una... Sí. Una calma también que impresiona para los italianos que, como sabemos, son bastante exagerados. En cambio, ahora todo ha sido con mucho respeto, pero también como lo habría adquirido la misma Rafaela Carrá, de hecho. Con las flores amarillas que tú comentabas, Mariana, su color favorito. Sí, su color favorito. Su color favorito. No, además un pueblo apasionado, pero como bien dice Mariana, aquí dando cuenta de la civilidad, el homenaje, el tributo sentido que le está haciendo esta gente, que es gente de a pie, que se está acercando a esta capilla ardiente. Cuando sabemos que van a poder hacerlo en el transcurso de todas las horas hoy, jueves, hasta que mañana, al mediodía, se dé el funeral. ¿Verdad, Mariana? Sí, exactamente. Mañana a las 12, ahora aquí en Italia, tendrá lugar el funeral. Rafael Carrá solicitó ser cremada, así que eso es lo que se va a hacer. No se sabe todavía con exactitud qué va a pasar con sus cenizas. Se cree que lo más probable es que la urna con las cenizas vaya a una capilla que ellos tienen, a la capilla de familia, en un cementerio cerca de Boloña, a Velaria, en una ciudad del norte de Italia y artiginaria de ahí, la oriunda de ese lugar, quiero decir, y es probable que las cenizas vayan a la capilla de familia, pero eso aún no está concretamente definido, o al menos todavía no nos ha llegado información oficial respecto al tema. Oye, Mariana, nos has trasladado y quiero pedirte un favor. Hay una leyenda, no atisbo a ver qué es lo que dice, pero está la fotografía de Rafaela y hay un escrito abajo. ¿Tú lo alcanzas a ver? Sí, ahí dice, y tu silencio es rumore. Eso en italiano significa que tu silencio es ruido y claramente es un mensaje que le ha dejado algún admirador por el silencio y que ahora podemos paradójicamente escuchar en este momento el silencio que dejó Rafaela Carral, el silencio que deja su risa, que deja sus canciones y la energía que ella transmitía por televisión. Mariana, ¿algún miembro de la familia, algún conocido está presente o solamente ve el ciudadano de pie que se acerca a despedir a Rafaela? No, en este momento no. Sabemos que en la mañana este lugar estuvo abierto de 8 a 12 del día. En la mañana estuvo su expareja, Sergio y Apino, y ahora hay solamente ciudadanos que vienen a despedirse de ella. y ahí podemos ver una persona que besa incluso el ataúd, que es como ella también quiso. Es un ataúd muy simple, es de madera sencilla, no tiene ningún tipo de adorno, y eso fue una petición que ella misma hizo antes de morir cuando ya se sabía el desenlace que iba a tener su enfermedad. Y recalcar, lo dijimos hace un momento atrás en un anterior despacho, pero personas de todas las edades, eso es muy bonito. Es totalmente transversal el recuerdo y la admiración a Rafaela. Por ejemplo, aquí hay una familia con niños, una mamá, me imagino, con dos niñas que están ahí esperando para entrar. Hay hombres, hay mujeres, todas las edades, realmente ha sido transversal lo que ha pasado aquí con Rafaela Carra. Bueno, pero es una diva, la diva italiana que traspasó generaciones, eso sin duda. Y se hizo la televisión italiana, se hizo con Rafaela Carra. Absolutamente, un efecto transversal, sin lugar a dudas emotivas y muy privilegiadas imágenes las que nos estás brindando, Mariana. Estamos ahí mismo, en la propia capilla ardiente, y esperar de ti el poder recabar algunas impresiones de quienes ya han ido, han saludado. Veíamos hace poco a una mujer que estaba al borde de las lágrimas, tocada íntimamente, y aquí vemos que no hay histeria colectiva, hay un sentimiento muy bonito y auténtico de despedida. Mira, vamos a ir a una breve pausa, Mariana, y volvemos con uno de los testimonios que tú puedas recabar, ¿de acuerdo? Vamos y volvemos.